¡Añan! ¡Así, así, 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 así. Pues otra cosa que he estado haciendo este tiempo es que nos hemos ido a Cheju, sí, la isla preciosa de Cheju. La isla de La Paz, en el sur de Corea, y hemos ido con dos jóvenes para preparar un programa que haremos este verano. Es un programa en torno a dos temas, el medio ambiente y la figura de San Andrés Kim Tae-gong. En Cheju, en el oeste de Cheju, en concreto en Yongshuri, está el lugar donde Kim Tae-gong, después de 10 años de estudiar teología en China, volvió para iniciar su misión en Corea, que tan solo duró un año. Pues bien, iremos a ese lugar para agradecer la vida de San Andrés Kim Tae-gong y para aprender de él cómo ser misioneros en esta tierra de Corea. Pero también, desgraciadamente, en el oeste de la isla de Cheju hay muchísima basura, porque es un lugar donde llega todo el oleaje y todas las mareas de China, de Japón. Entonces, queremos agradecerles a San Andrés Kim Tae-gong su labor limpiando las playas de Yongshuri y de la isla de Cheju. Entraremos en esta isla y le daremos una vuelta, estaremos limpiando, estaremos aprendiendo sobre el cuidado del medio ambiente y sobre lo que implica ser ecológicos en nuestra vida e integrar esta parte de nuestra fe, que es el cuidado del amor a nuestra madre tierra, a la naturaleza. Entonces, bueno, os dejo ya sin más con el vídeo de la preparación de este programa de Cheju. Espero que disfrutéis muchísimo con este vídeo, es muy corto, es muy bonito. Vente para conocer Cheju. ¡Chao! ¡Vámonos! Después de estos dos largos años de pandemia y sin haber podido realizar muchas actividades al aire libre, actividades de voluntariado, tampoco hemos podido ir a Filipinas, a Camboya, como acostumbrábamos una vez al año, por fin nos disponemos a preparar este programa de voluntariado en Cheju, la isla de la paz, el lugar al que San Andrés Quintegón llegó después de sus diez largos años de preparación en China. Y por desgracia, como os decía, en este lugar tan limpio, tan bonito, tan natural, poco a poco está llegando muchísima, muchísima basura que sale del mar. Plásticos, botellas, latas. Entraremos a la isla de Cheju con un barco y estaremos limpiando en torno a Cheju. Precisamente porque este lugar, esta isla, fue el lugar al que San Andrés Quintegón llegó debido a que su barco, este, el Rafael Joel que veis ahí, fue derivando tras una tormenta muy grande y les dejó en esta isla de Chahuido. También tenemos el Onlequil, este camino precioso, natural, que le da la vuelta a toda la isla de Cheju. Tendremos la oportunidad de recorrer el camino número 12, que es uno de los más bonitos, ya os lo recomiendo. Después, en esta isla, estaremos limpiando, estaremos trabajando y todo este programa nos va a ayudar a comprender la importancia del cuidado de nuestra madre tierra. Aquí tenéis el Haru Bang, este abuelo de Cheju al que si tú le tocas la nariz, él te ayudará a poder tener hijos. Es muy famoso, en esta parte de la isla, la Puesta del Sol, ya que es el oeste por donde se pone el sol y no podemos dejar de recordar el martirio de San Andrés Quintegón. Y esta es la iglesia de John Suri que conmemora el lugar donde llegó San Andrés Quintegón. Este es el párroco de Saint-Saint-Sondan, de esta parroquia, aquí al oeste. Esa puesta del sol en su vida que hizo que hubiera una gran semilla, una gran cosecha de cristianos. Y por supuesto, mirad qué playas más bonitas, qué mar tan limpio. Bueno, os doy muchas ganas de ir a Cheju, así que rezad por nuestro programa para que vaya muy bien y nos estaremos viendo cuando terminemos el vídeo ya del programa. Muchas gracias, chao, chao, nos vemos.